...y vos he estado en mi vida. Te vas sin saber por qué, pero te vas y te dejas. Y te sorprende un techo, y no sufras porque te alejas. Te vas sin saber por qué, pero te vas y te dejas. ¿De qué me sirve, de qué? Querer entender tus cosas. Si en el jardín de tu amor, llegó el invierno a la rosa. ¿De qué me sirve, de qué tú quieres?